Comienza una nueva semana de selección. Comienzan las eliminatorias sudamericanas. Argentina va a estar enfrentando el jueves a Ecuador y el próximo martes, el martes 12 de septiembre, a Bolivia en la altura de La Paz. Son 34 jugadores los que ha convocado Lionel Scaloni para esta doble fecha. Algunos de esos chicos forman parte de lo que va a ser la sub-23, son muy poquitos, 3 o 4 nada más. Y el resto forma parte de lo que va a ser el inicio de la defensa del título, rumbo al Mundial 2026. Lo que vamos a hacer, como hacemos siempre en este canal, cuando sale una lista y cuando inicia una semana de selección, es ver cómo llegan. Qué es lo que han hecho los jugadores, en este caso, en el inicio de la temporada, rumbo a las eliminatorias. Quién está teniendo el mejor presente. Quién de ellos todavía no ha tenido minutos. Vamos a ir desmenuzando jugador a jugador. Y para eso nos vamos a meter con la lista como la presentaron. Empezando con la Liga Italiana y por eso nos metemos con, en este caso, Lucas Beltrán. Fue el primer nombre de la lista. Estaba ordenada por Liga Italiana, Liga Inglesa. Después pasaba la Francesa, Española, no me acuerdo bien el orden. Pero el primer nombre era el de Lucas Beltrán. La información con respecto a la convocatoria de Lucas Beltrán fue cambiando mucho. Un chico que llegó hace muy poquito a la Fiorentina. Vemos que son solamente cinco partidos. Con la Fiorentina hizo su debut como titular en la Serie A italiana y ya integra la selección argentina mayor. Es un chico que por edad podría ser parte del preolímpico, de la lista que sacó Javier Mascherano. Pero el propio Mascherano, en declaraciones radiales, dijo, hablé con la Fiorentina y me dijeron que de ninguna manera iba a existir la posibilidad de que Lucas Beltrán integre la lista del preolímpico. Sea cedido para el preolímpico. Y la información que brindaba Gastón Edul en Tice Sport era que Lucas Beltrán había sido pensado para la mayor. Así que el presente de Lucas Beltrán, que todavía no tiene, obviamente, goles, porque son poquitos minutos, se está adaptando al nuevo fútbol, es el tercer 9 de la selección argentina. Esa es la primera noticia que arrojaba la lista de Manuel Scaloni. No está Gio Simeone, no está Tati Castellanos, no está Lucas Bollé. El nombre que aparece hoy detrás de Lautario y de Julián es el de Lucas Beltrán. Siguiente nombre, en este caso nos metemos con Nicolás González, otro del fútbol italiano. Nico González, gran inicio de Nico González. Vemos lo que es lo de Nico y realmente son una muy buena cantidad de goles. Son cuatro goles de Nico González en lo que va de la Serie A italiana. Impresionante el presente de un chico que parecía que se iba a la Premier. La Fiorentina dijo, pongamos todo acá, mejoremosle el sueldo, mejoremosle la ficha y que Nico González siga en la Fiorentina para encarar esta nueva temporada. Un nombre que para mí hoy por hoy es el jugador número 12 que tiene Lionel Scaloni porque es un chico que lo puede usar en varios puestos. Puede ser delantero, puede cerrar una línea de cuatro mediocampistas y en algún momento hasta lo ha usado de lateral por el sector izquierdo. Nico González está en la Selección Argentina, lamentablemente no es campeón del mundo porque una lesión le impidió estar en la cita de Catar pero había viajado a Catar, finalmente tuvo que ser reemplazado. Siguiente nombre, el de Leandro Paredes. El primero de estos nombres, el primero de Lucas Beltrán, cambió de equipo pero de los que integraban la Selección Argentina es el primero de los campeones del mundo que vamos a nombrar que cambió de equipo. Hoy es jugador de la Roma, venía de algo desdibujado su pasado en la Juventus no lo estaban poniendo porque si lo seguían poniendo tenían una obligación de compra que por una cuestión de masa salarial era imposible que se quede finalmente no existió esa opción de compra en el Paris Saint Germain no lo quisieron dejar y apareció Mourinho y se fue a la Roma. Llega un club que está haciendo las cosas bien, ya convirtió una asistencia los últimos dos partidos como titular, ahí vemos, tenemos que ver en este caso los tres últimos partidos que aparecen acá que son los de la Serie A italiana antes aparecían los amistosos del Paris Saint Germain por eso aparece como no convocado pero sabe hoy Leandro Paredes que corre desde atrás si Lionel Scaloni sigue pensando en un medio campo de tres hombres sabe que Enzo Fernández está delante de él ahora si Lionel Scaloni en algún momento quiere pensar un equipo similar a lo que fue el partido con Croacia en el Mundial aparece el nombre de Leandro Paredes seguramente en esa ecuación siguiente nombre, Juan Musso retorno a la selección argentina retorno a la titularidad Juan Musso había dejado de estar en la selección en septiembre no, perdón, en la finalísima fue lo último de Juan Musso después de eso lesión en el hombro operación y ya empezó a perder el lugar en la selección argentina porque Rulli ya estaba teniendo un mejor nivel ya Juan Musso era el cuarto arquero y la diferencia con Rulli por lo menos en la consideración que veíamos era bastante amplia ahora vuelve a la selección argentina integró el plantel no integró el plantel, perdón estuvo con el plantel campeón del mundo el día de la final en Qatar estuvo en la concentración es parte de este grupo es campeón de América y ahora vuelve a la selección argentina además volvió a la titularidad desde que arrancó la Serie A italiana tiene, ahí vemos son dos arcos en cero de tres partidos que jugaron así que es una gran noticia el retorno de Juan Musso un arquero por el que Lionel Scaloni tuvo mucha pero mucha confianza durante todo su proceso siguiente nombre Lautaro Martínez la jornada del domingo fue una jornada teñida de el gran nivel de Lautaro Martínez y aparece el interrogante que nos acompaña desde la final del mundo ¿quién es el 9 de la selección argentina? mi cuestionamiento fue el siguiente Julián está haciendo todo para seguir siendo el 9 de la selección argentina y Lautaro está haciendo todo para volver a ser el 9 de la selección argentina creo que nos encontramos con dos delanteros en un gran 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 nivel miren desde que comenzó la Serie A italiana son cinco goles en tres partidos de Lautaro Martínez impresionante el inicio de Lautaro hoy no tiene a Lukaku hoy no tiene otro 9 de referencia hoy es él el 9 de referencia y encontró en Duram en el francés un aliado importante en este inicio de Serie A italiana se viene un lindo interrogante amantes de la selección ¿por qué? porque el presente de uno y de otro invitan a que empiece la duda empiece esa linda discusión futbolera que ya los invito a que en los comentarios me digan quién les gustaría que fuese el 9 en el partido contra Ecuador creo que lo de Lautaro y lo de Julián son dos rendimientos excelentes en este comienzo de temporada y ya vamos a ver cuando lleguemos al nombre de Julián Álvarez Ángel Correa y me roba una sonrisa me pone contento que esté Angelito Correa en la selección argentina porque es un chico que va y viene en las convocatorias de Scaloni a veces aparece a veces no lo comentaba en el podcast que también les digo que hubo capítulo en estos días así que pueden pasar por cualquier aplicación de podcast y poner selección argentina por Bruno González donde habló con menos estructura de todo esto todo más a calzón quitado si se quiere y hablaba de esta ida y vuelta que tiene Ángel Correa con la selección argentina y que un día hablábamos y veíamos perdón a Angelito Correa llegando a Ezeiza con la angustia de no ser parte del mundial y al otro día el mismo Angelito Correa con una cara de felicidad enorme porque lamentablemente la lesión de un compañero en este caso era Joaquín Correa le regalaba la posibilidad de ser mundialista y después campeón del mundo no había estado en la gira por Asia vuelve a la selección argentina Angelito Correa para mí es uno de esos jugadores revulsivos esos jugadores que cuando el partido está roto o se está rompiendo es bueno meter a Angelito Correa en la cancha así que para mí es una alegría que aparezca nuevamente en la selección argentina perdonen que no lo aclaré antes pero acá podemos ir viendo la cantidad de minutos que ha tenido en los partidos la cantidad de goles y la cantidad de asistencias miren lo que ha jugado jugó un partido Angelito Correa perdón jugó dos partidos pero 15 minutos un gol y una asistencia contra el Rayo Vallecano vayan a ver el gol que hizo contra el Rayo Vallecano que fue impresionante pero bueno la alegría del retorno decía de Angelito Correa a la selección argentina Rodrigo Depol y miren yo saco a Bellingham y digo y le peleo a cualquiera que Rodrigo Depol después de Bellingham es el mejor mediocampista con mejor presente en la liga española impresionante lo de Rodrigo Depol porque es un chico que se entrega al 200% porque se vuelve auxilio a la defensa se vuelve eslabón del mediocampo y se vuelve una herramienta en la construcción de juego ya adaptado totalmente a un Cholo Simeone primero a un fútbol español después a un equipo nuevo una liga nueva hoy es caudillo hoy es titular indiscutido en el medio del Atlético de Madrid salen todos menos el Rodrigo Depol del equipo titular obviamente volante derecho titular de Lionel Scaloni también vemos en el último partido dos asistencias acá lo tenemos de Rodrigo Depol para el Atlético de Madrid Nahuel Molina Dios mío el presente de Nahuel Molina y a ver quizás alguno va a decir que estoy loco pero si no sé si hay cinco laterales derecho en el mundo mejores que Nahuel Molina para mí está en el top 3 de los laterales derechos a nivel mundial con presente a ver entiendo que hay otros que tienen más trayectoria que el camino de Nahuel Molina son solamente 25 años está iniciando en el fútbol europeo pero partido a partido lo de Nahuel Molina es impresionante un golazo también frente al Rayo Vallecano venía de una lesión sinceramente no se notó que venía de una lesión se perdió toda la gira por Asia acá lo tenemos no pudo jugar contra la Real Sociedad contra el City contra el Sevilla contra el Granada en el comienzo de la liga y ya después un amistoso contra el Numancia un rato y apareció como titular frente al Rayo Vallecano y obviamente titular de la selección argentina Germán Pesela titular siempre en el Betis hace poco ruido Germán Pesela es verdad hoy las luces se van con Kuti se van con Lisandro Martínez se van con el presente de Senesi con lo bueno que nos está regalando Facundo Medina pero el nombre de Germán Pesela siempre está rinde cumple y muchas veces es bueno tener ese tipo de jugadores que no te van a dejar a gamba que es ese auto que siempre arranca con frío y con calor siempre arranca bueno Germán Pesela es un poquito eso en esta selección si lo llevo a los arqueros es Armani el Pesela creo que es una comparación así un tipo que no le pedís que sea la reencarnación de Beckenbauer pero sabes que te puede cumplir y lo ha hecho bien en la selección argentina no hay que olvidarse Copa América una muy buena Copa América de Germán Pesela quizás alguno pensaba que para esta época ya Germán Pesela iba a ser pasado y íbamos a estar hablando de Neuén Pérez de Leo Valerdi pero el presente obliga y siempre dice Scaloni lo mismo no existe la renovación no existe eso de empezar a ponerle fecha de vencimiento a los jugadores sino que el rendimiento manda y el rendimiento es bueno muy bueno incluso en el Betis de Germán Pesela Guido Rodríguez uno que tuvo un mercado un poco con muchos flashes podríamos decir que se iba a la Premier que se iba al León que se queda finalmente se quedó en el Betis titular siempre con buenos rendimientos siendo por momentos ese 5 tapón por momentos ese 5 de juego y en la selección argentina también con buenas actuaciones fiel integrante de la escaloneta en este proceso que ya lleva 5 años seguimos con Gonzalo Montiel uno que abandonó el fútbol español para pasar al fútbol inglés hoy juega en el Nottingham miren son dos partidos en el Nottingham 19 minutos contra el Chelsea y venía de jugar por Copa frente al Berly 70 minutos no parecía que no iba a ser tenido en cuenta de hecho daba esa sensación que iba a jugar muy poquito en el Sevilla el Sevilla empezó a liberar espacio por un tema de masa salarial y la opción de soltar a Gonzalo Montiel era interesante en la selección argentina siempre uno de los héroes de aquella noche histórica Juan Foyt otro retorno a la selección argentina se perdió la gira por Asia por rendimiento quizás porque quería ver otras caras Lionel Scaloni vuelve a la selección argentina de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol español y con una regularidad y un presente muy bueno entiendo que el recuerdo de mucha gente cuando hablamos de Juan Foyt es aquello que vimos en aquel partido en Barranquilla en Colombia en aquel 2 a 2 y que no pudo volver a hacer pie en la selección argentina que se metió prácticamente el último día en el mundial que tuvo poca participación pero los invito a ver partidos del Villarreal para ver las actuaciones de este chico que anda muy pero muy bien siguiente nombre Marcos Senesi retorno después de más de un año a la selección argentina tiene una sola convocatoria Marcos Senesi aquella de la finalísima y el partido con Estonia aquella que lo llamó Italia y lo llamó Argentina y decidió por Argentina tuvo un ratito con Estonia y no volvió a ser convocado nunca más ni en la gira por los Estados Unidos ni en el mundial ni en los festejos contra Panamá y Curazao ni en la gira por Asia vuelve a la selección argentina Marcos Senesi y es bueno tenerlo una asistencia en el último partido titular siempre en el Bormaus de Iraola y la verdad que está bueno que le vaya de esta manera a un chico que entra en la rotación porque tenemos muy buenos centrales por izquierda Otamendi Lisandro y ahora aparece Marcos Senesi que vuelve a rozarse con la selección quizás no tenga minutos pero es bueno que conviva que haga grupo porque sabemos que forma parte del futuro mediano de la selección argentina Dibu Martínez a ver vemos las actuaciones de Dibu y condicen muchas veces con los errores defensivos de su equipo no jugó dos partidos y eso nos hacía pensar que había alguna duda en la selección finalmente apareció contra el Liverpool este fin de semana no fue ayudado básicamente por sus compañeros por eso el mal puntaje que le pone la gente de mis marcadores pero Dibu siempre rinde es de los ídolos máximos que tiene la historia de la selección argentina hoy por hoy por todo lo hecho en un mundial y en este corto proceso porque son dos años nada más de Dibu Martínez en la selección argentina creo que se merece el arco por mucho tiempo que el rendimiento siempre manda pero con Dibu da la sensación de que vamos a tener arquero para rato en el arco argentino Facundo Bonanotte la introducción la dijimos había chicos que estaban andando bien otros que estaban andando más o menos y otros que no habían tenido minutos y este es el caso de Facundo Bonanotte sinceramente pensé que Facundo Bonanotte no iba a estar en esta lista de convocados que íbamos a tener un Facundo Bonanotte mirando la escena desde afuera tratando de quedarse en Brighton para convencer a su entrenador el entrenador dijo abiertamente a Facundo Bonanotte y nombró dos chicos más les dije les fui sincero que no podía prometerle ni 30 ni 40 ni 50 minutos que quizás ellos querían jugar por una cuestión de edad que el chico necesita jugar y la mejor opción era irse a préstamo a otro lado Facundo Bonanotte tuvo una charla con él lo dijo él propiamente en una radio argentina en la que le dijo al entrenador quiero quedarme quiero seguir aprendiendo quiero quedarme a pelearla y cuando aparezca el espacio puedo tener mi rato es verdad que ahora empieza a llegar por ejemplo a Ansufati al Brighton que si bien no es puesto por puesto pero es otro jugador de ataque que aparece en el Brighton se va a hacer cada vez más complicado que tenga participación incluso me animo a decir que puede ser que baje a lo que es la reserva del Brighton a ese sub-19 o sub-23 que aparecen en Inglaterra pero bueno a Scaloni lo convenció lo bueno que lo hizo en la gira por Asia tuvo que reemplazar salvando las distancias y obviamente sin comparaciones el puesto de Lionel Messi y lo hizo muy bien en aquella gira por los Estados Unidos en el segundo perdón por Asia en el segundo partido es un jugador que funciona que anda bien y si Scaloni lo piensa como parte de la estructura post Copa América es bueno que ya empiece a integrar la selección mayor sabemos que va a ser muy difícil que tenga lugar en el Preolímpico porque por edad podría pero desde Europa parece que la historia está bastante bloqueada porque no es fecha FIFA cuando es el Preolímpico acá viendo el presente sin minutos de Facundo Granote puede ser que hasta el Brighton le venga bien que se lo lleve más chileno para el Preolímpico pero será tema de otro video y de otra época vamos a estar hablando de esto seguramente por el mes de diciembre seguimos Enzo Fernández otro que realmente lo de Enzo para mí es desbloquear niveles todo el tiempo porque la vida de Enzo fue desbloquear niveles desde el momento que se estuvo que era defensa justicia a este presente como capitán en el Chelsea con un Pochettino que parece que va teniendo relación con los gustos de Enzo Fernández un presente bárbaro primer gol en Inglaterra lo tuvo la semana pasada y es cada vez más líder de un Chelsea que tiene obligaciones este año en Premier League Alexis McAllister otro campeón del mundo que cambió de equipo en este mercado y ahora está en el Liverpool nada más ni nada menos que en el Liverpool jugando un poquito más atrás de lo que lo hace en la selección argentina está jugando más de 5 que de otra cosa y no lo vemos quizás tanto en relación con la construcción con el segundo escalón de la construcción de la jugada lo vemos más iniciando el ataque pero la técnica la ubicación la lectura de Alexis McAllister hace que sea un jugador impresionante fue reemplazado en el minuto 86 ahí lo vemos en Anfield este fin de semana y se fue ovacionado de un estadio con tanta 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 mística siguiente jugador Julián Álvarez titular en el Manchester City impresionante decir esto hoy porque hace un año estábamos diciendo que Julián Álvarez llegaba al Manchester City para hacer pretemporada e irse a préstamo y un año después no solo no pasó eso sino que es titular en un equipo campeón de la Champions League y es verdad que hay jugadores lesionados que hubo ventas pero el nivel de Julián es impresionante hoy ya conviviendo con Haaland y convirtiendo goles un chico que es ideal para el funcionamiento de Guardiola y como dije cuando hablaba de Lautaro está haciendo todo para seguir siendo titular en la selección argentina hoy un poquito más retrasado hoy no tan cerca del área más en la zona Messi que en la zona que la zona Haaland por decirlo así pero Julián sabemos que en la selección nos rindió bárbaro y está haciendo todo para seguir en esa senda siguiente nombre Alejandro Garnacho ya eligió Argentina hace rato que eligió Argentina pero sabemos que jugando un partido queda bloqueado de por vida para jugar con nuestra selección y seguramente va a pasar no por esa necesidad de bloquearlo sino porque es un jugador impresionante porque hoy por hoy da la sensación que es titular da la sensación no está siendo titular está por encima de Jadon Sancho en el Manchester United y entró un ratito contra el Arsenal y hizo un gol que solamente lo podía anular el VAR y el tipo cambia el status quo y tener un jugador de esos en el banco de suplentes o de titular hace que el equipo lo sienta y sienta ese contagio de frescura de juventud de explosión que trae un chico que es mayormente titular en el Manchester United y tiene 18 años y elige jugar para la selección argentina la noticia es tremenda desde que Argentina es campeón del mundo apareció en todas las convocatorias lamentablemente en la de marzo no pudo estar por lesión pero fue a la gira por Asia jugó los dos partidos entró de suplente en los segundos tiempos y seguramente en las eliminatorias también va a tener su estreno oficial Lisandro Martínez fue el nombre que nos encendió las alarmas en materia de selección al punto que apareció un convocado nuevo cuando se conoció la lesión de Lisandro Martínez tuvo que ser sustituido en el partido con el Arsenal finalmente después aparece una foto en el aeropuerto con Garnacho viajando ya rumbo a encontrarse con el resto de los compañeros de la selección argentina y la información que nuevamente trae Gastón Edul es que solamente fue un golpe y que no va a estar no va a tener inconvenientes de ser parte de la selección argentina el presente de Lisandro es buenísimo es un chico que llegó a la Premier y se ganó todo se ganó el cariño de una hinchada se ganó el puesto entendió el entrenador entendió que la mejor manera de llegar al Ajax era con sus jugadores y Lisandro forma parte de sus jugadores por eso hoy por hoy es titular indiscutido en este Manchester United y en la selección va a seguir siendo suplente porque lo de Kuti y Otamendi pasa lo mismo que Julián y Conlautaro no están haciendo nada no están haciendo nada malo incluso están haciendo todo muy bien para seguir siendo titulares en la selección argentina Cristian Gabriel Romero como lo dice el rótulo gol en el partido este fin de semana golazo un tipo tremendo un defensor de los mejores que tiene la liga inglesa y se habla poco tiene poca prensa Kuti si bien en Argentina hablamos mucho de Kuti Romero al jugar en el Tottenham parece que no está tan en el rumrum ¿por qué? porque el Tottenham no va a estar jugando competencia europea porque no es el Manchester el Arsenal el Chelsea el City es el Tottenham y se lo miro un poquito de reojo generalmente al Tottenham pero lo de Kuti es sobresaliente a nivel de los mejores del mundo yo lo vengo diciendo hace más de un año estamos en presencia del mejor defensor central del mundo y no tengo ninguna duda al respecto seguimos Nicolás Tagliafico hasta hace unas horas el único lateral derecho que tenía la lista de Lionel Escalón y si hablamos de mayores y ya en el León con una temporada avanzada comenzó con gol la Ligue 1 y titular siempre se especuló con la chance de que salga el Manchester United y estuvo muy cerca incluso el entrenador lo pedía pero la diligencia fue por otro lado y se llevó a Reguilón pero Tagliafico se ganó el puesto en la selección argentina le sacó un cuerpo de ventaja al huevo Acuña sobre todo en la semifinal y en la final del mundo lo de Tagliafico fue impresionante y desde el humilde entre comillas León encontró continuidad rendimiento confianza y lo pudo llevar a la selección argentina convirtió un gol en los cuatro partidos que lleva la liga ingles en la liga francesa perdón Ezequiel Palacios otro que arranca el año impresionantemente bien con números muy buenos gol este fin de semana un chico que entiende la función que tiene la Argentina que es muy distinta a la que tiene en su club en su club es líder en su club es titular en Argentina es suplente tiene que aprovechar los minutos corre desde atrás pero aparece siempre en las listas de Scaloni desde aquel agosto de 2018 que no faltan la selección argentina el nombre de Walter Benítez gran noticia que Walter Benítez vuelva a aparecer en una lista de selección argentina porque su primer convocatoria fue en la gira por Asia fue en junio de este año y es un chico que lo venimos pidiendo hace más de dos años pero es verdad había buenos arqueros había presentes muy interesantes el de Walter Benítez era uno de ellos pero no se lo llamaba al grueso de la selección vemos que se metió en Champions League va a jugar la próxima Champions League viene de tener valla invicta por la liga holandesa es un chico que llegó a Holanda y está haciendo todo bien abandonó Francia y llegó a un club donde encontró continuidad quizás mucha más vidriera de lo que podía tener el Niza y lo vemos ahora en la selección argentina hoy quizás es el segundo nombre o el tercer nombre de los arqueros peleará con Armani quizás es el segundo lugar pero repite convocatoria Walter Benítez antes era una gira amistosa ahora hablamos de los porotos Ángel Di María Ángel Di María me da la sensación que tiene 25 años siempre mire lo que es el presidente de Ángel Di María estamos hablando de 1, 2, 3, 4 5 partidos oficiales en Portugal son 4 goles y una asistencia de Ángel Di María no da la sensación que tenga 35 años y está en un equipo que viene de hacer buenos años que a pesar de que sufre muchas ventas se puede rearmar y dar buenas versiones hoy compañero también un Ángel Di María que llega nuevamente a la selección argentina para ser titular lo había dicho él el mundial será lo último mío salimos campeones del mundo con gran responsabilidad de él ahora quiere jugar como campeón del mundo y su objetivo es estirar esto por lo menos hasta la Copa América Nicolás Otamendi titular en la selección argentina capitán en el Benfica grandes actuaciones hoy es un pibe que también no parece que tenga 35 años porque hace 2 o 3 años que se viene especulando con que va a ir a Brasil con que puede ir al fútbol argentino él se queda en Europa y sigue rindiendo al mejor mejor nivel un tipo impresionante que tiene la selección argentina que juega por el sector izquierdo y eso hace que opaque un poquito a Lisandro pero tener este problema es el mejor problema que puede tener un seleccionador Lionel Andrés Messi que raro que es ver a Messi en el Inter Miami pero miren miren lo que es Messi tengo que bajar un poquito para que se vea todo pero lo de Messi es es una locura es una locura uno son cinco siete ocho nueve diez once goles tres asistencias en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez partidos once goles tres asistencias en diez partidos que quieren que les diga este pibe no se retiró porque mucha gente dice llegó para retirarse está de fiesta Messi está de fiesta y sigue siendo el mejor del mundo y nos regala actuaciones impresionantes hizo que todo el mundo del fútbol mire una liga como la MLS que no es buena pero que va en vistas a ir mejorándose año a año y Messi está ahí para disfrutar del fútbol para seguir regalando su magia para seguir siendo competitivo para seguir siendo líder para cambiar en la cara un equipo y llevar toda esa buena onda que está consumiendo a la selección argentina lo dijo hace muy poquito en los últimos dos años mi mi ventana de alegría era la selección porque la estaba pasando mal en el Paris Saint Germain ahora la historia cambia se lo ve en Inter Miami que está disfrutando que está haciendo uso de todo lo que ganó de poder pasearse por el mundo del fútbol siendo el mejor del mundo en la liga que se le cante ahora con un nuevo desafío que es la selección argentina yo creo que este chico llega al próximo mundial sin ningún tipo de inconvenientes aunque él deja entrever entre declaración y declaración que eso no va a suceder yo creo que ni él sabe todo lo que tiene para dar todavía en la selección argentina siguiente nombre Franco Armani único nombre del fútbol argentino a esta hora porque puede pasar cualquier cosa yo estoy grabando esto domingo por la tarde noche único jugador del fútbol argentino que integra la lista de Lionel Scaloni quedó fuera de la gira por Asia porque el fútbol argentino continuaba ahora vuelve a la selección un jugador de confianza de Scaloni siempre digo lo mismo cuando hablo de los arqueros el titular tiene que ser el mejor el suplente tiene que ser un tipo frío tiene que ser un tipo de confianza del entrenador un tipo que esté preparado para las más difíciles porque sabe que cuando le toca jugar es porque se pudrió todo cuando juega el arquero suplente es porque se lesionó al arquero titular echaron al arquero titular está jugando muy mal el arquero titular y ahí es donde tiene que entrar el arquero suplente a ganarse la confianza de sus compañeros a darle un poquito de estructura a un equipo que se queda con un nombre tan importante como el del arquero creo que eso es Franco Armani hoy para Lionel Scaloni por eso sigue en la selección argentina Alan Velasco acá nos encontramos con esos chicos que forman parte de la Sub-23 Alan Velasco es uno de los que va a integrar seguramente el equipo del Preolímpico un chico con un muy buen presente en la MLS que coqueteó en el último tiempo el Brighton con la posibilidad de comprarlo finalmente no fue así pero aparece en esta lista se supone que Alan Velasco va a ir con Javier Mascherano a entrenar y a tener un partido amistoso contra Bolivia el día viernes el siguiente nombre es el de Facundo Medina a ver Facundo Medina fue convocado en la tarde del domingo no aparecía en la lista y me dio gracia porque yo en el video que hice si alguno de ustedes lo vio a ver vamos no sé vamos 29 minutos de video quizás hay pocos de los que vieron el video mío de la lista yo dije no se sorprendan si aparece Facundo Medina convocado de urgencia porque no tenemos laterales izquierdos porque el único lateral izquierdo es Tagliafico y Esquivel que va a ir con la Sub-23 el nombre de Medina tenía que estar en esta selección y finalmente está buen presente en el Lens otro chico que se muere de ganas por estar con la selección argentina que tuvo varios mercados en los que se habló de la posibilidad de que Facundo Medina salga del Lens vuelve a la selección argentina estuvo en la gira por Asia y ahora por este susto que nos dio Lisandro Martínez aparece Facundo Medina y Lisandro Martínez también va a estar Bruno Sapelli lo de Bruno Sapelli es raro ¿por qué? porque la idea es que integre el Sub-23 pero en marzo estuvo convocado con la Sub-21 italiana Mascherano habló con él le dijo justamente de que tiene muchas chances de ser parte de la selección olímpica por una cuestión de que va a armar la selección olímpica con jugadores de Argentina Brasil y Estados Unidos porque el fútbol europeo lo más probable es que no sea jugadores al estar fuera del calendario FIFA y Estados Unidos Argentina y Brasil en enero el 20 de enero arranca el preolímpico va a estar de vacaciones así que contaba con muchas chances le dijo que sí a Mascherano ya compartió en sus redes sociales la alegría de estar en esa lista en esta lista de convocados pero la idea es que Bruno Sapelli vaya con Javier Mascherano Tiago Almada ¿qué pasará con Tiago Almada? Tiago Almada es un chico campeón del mundo que está en la selección argentina desde la gira por los Estados Unidos en septiembre del año 2022 y que jugó en el mundial tuvo participación incluso en los partidos con Panamá hizo un gol si no me equivoco fue el primer gol que hizo Argentina como campeona del mundo y ya era un nombre que contábamos para la selección argentina pero juega en la MLS y es 2001 puede ser la gran bandera de la selección olímpica la que intente clasificar a la selección argentina en los próximos juegos olímpicos creo que va a jugar la doble va a ir con la mayor va a ir al banco de suplentes seguramente de la mayor en los dos partidos y también va a integrar y tener algún entrenamiento con Javier Mascherano porque no va a ser sencillo de 10 selecciones que juegan el preolímpico solamente 2 acceden a los juegos olímpicos en París 2024 el presente de Thiago Almada en la MLS siempre es ejemplar es un chico que hace bastante diferencia iba a decir hace mucha diferencia pero con la presencia de Messi hay que bajar un poquito la vara es de los mejores jugadores si no el mejor después de Messi que tiene la Liga de los Estados Unidos así que esperemos que sí que sea la gran bandera de la selección preolímpica y cerramos con Lucas Esquivel que hasta la presencia de Facundo Medina que puede ser central puede ser lateral era el suplente que tenía Tagliafico y decíamos bueno se va a arreglar con Tagliafico y con Esquivel con la lesión o el golpe de Lisandro Martínez aparece Facundo Medina pero Lucas Esquivel aparecía en esta lista chico que está pensado como vemos 2001 está pensado para que esté con Javier Mascherano pero después de su paso por Unión comprado por Atlético Paranaense está teniendo continuidad titular buenos desempeños y por qué no pensando en un post Copa América pensar en la presencia de Lucas Esquivel para la selección argentina mayor si así lo pensaba Scaloni porque hasta esta tarde el nombre de Facundo Medina no figuraba quizás la idea de Scaloni era llevarlo a Lucas Esquivel ahora la historia es como que se le complica al jugador del Atlético Paranaense pero bueno vamos a ver seguramente entrene con Javier Mascherano entonces amigos a ver quiero volver acá se hizo un video un poquito largo pero agradecido con todos ustedes si llegaste a este punto del video te pido que dejes un like que te suscribas al canal porque hablamos siempre de selección argentina agradecer a todos los que forman parte de la membresía todos los que comparten este video los invito a que en los comentarios opinen acerca del presente de la selección argentina los jugadores que integran la selección argentina hay alguno que no tiene nivel para estar en la selección argentina mayor hay alguno que falta en esta lista de 34 nombres que dejó Leonel Scaloni de todo eso me gustaría que me comenten en la caja de comentarios les dejo un fuerte abrazo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina no 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 no